¡No queremos chinos! ¡No queremos chinos! Nosotros hemos visto que la policía está trabajando como un operador político. El teniente Bosco Orozco, en Santo Domingo Piche, en la primera reunión que tuvimos, donde llegaron aproximadamente 250 personas, él después expresó ahí a la población que no se dejaran engañar por la derecha, que la derecha los engañaba, que el comandante y la compañera no los iban a dejar desamparados. Miramos una intención de parte de la policía que no está realmente con la neutralidad que debería tener. Esa es una de las principales preocupaciones que tenemos. La población se siente amenazada.